Ejercicio 2, 7, 4 2, 7, 4 2, 7, 5 2, 7, 5 2, 7, 6 Vale, gracias A mí, el chat El de Ney, a mí, cariño Muy malo Ya cumplí La primera hora del día Ahora la restante Gracias, servidio Muy bien Gracias, servidio De momento Hasta aquí Haciendo la reunión De 5, 7 En el momento De 5, 7 Y vamos a ver ¿Qué es lo que? Gracias ¿Qué es lo que? 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 Gracias Gracias.